Desde México Yo vengo a que escuchen mi cantar Con música de mariachi Vamos todos a alabar Que se oigan estas guitarras Guitarron y los violines Y darle la gloria a Cristo Y si no ni te me arrimes Ni te me arrimes Vengan todos a cantar Vengan todos a gozar Vengan todos a cantar Vengan todos a gozar Y que se oigan las guitarras Todo el ritmo de este son Que se escuchen las trompetas Y también el guitarrón Y que se oigan las guitarras Todo el ritmo de este son Que se escuchen las trompetas Y también el guitarrón Es mi México querido Todita una gran nación Donde también hay mariachis Que alaban a mi señor No se asusten y se espanten Cuando me escuchen cantar Esta música es del cielo Y no de Tecalitlán Vengan todos a cantar Vengan todos a alabar Vengan todos a cantar Vengan todos a alabar Que se oigan las guitarras Todo el ritmo de este son Que se escuchen las trompetas Y también el guitarrón Alabemos a mi Cristo Alabemos al Señor Porque ya llegó el mariachi Manantial de salvación Vengan todos a cantar Esperamos com 453 La Marte de salvación Pero la verdad Que se fueron An impert invertidos Que se escuche Y también en Montnacc Que se encapan Que16 Que Que talk secreto Un 야 ¡Suscríbete! Por el camino del Evangelio voy caminando Y voy sintiendo el poder que va derramando Nunca creí predicar a Jesucristo Pues era yo pecador y hoy sirvo a Cristo Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no, no me avergüenzo, no Porque es poder de Dios Señor, dame fuerza para seguir Señor, en tus manos mi vida está Lléname de tu amor, lléname de tu amor Y echa fuera el temor Aunque ande en valle de sombra de muerte Yo sé, yo sé que a mi lado tú estás Librándome del mal, librándome del mal Porque en tu mano voy La, 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 la Señor, donde quiera que voy diré Que soy, soy cristiano evangélico No me avergüenzo, no No me avergüenzo, no No me avergüenzo, no Porque es poder del Dios La, 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 la La, 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 la Por el camino del evangelio voy caminando Y voy sintiendo el poder que va derramando Heo la mano de Dios sobre mi vida Pues serás yo pecador y hoy sirvo a Cristo Al Señor yo le quiero servir Entregarle mi vida a Él hasta el día en que tenga que partir Y por siempre su nombre adorar Al Señor yo le quiero servir Yo soy testigo del poder de Dios por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Y en la noche oscura, en los días de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Y en la noche oscura, en los días de prueba Jesucristo nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha dejado Señor, nunca me ha dejado He peleado la batalla, Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a buscar He peleado la batalla, Señor Seguiré mi carrera hasta el final Y también he guardado la fe Solo espero que me vengas a buscar Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Yo soy testigo del poder de Dios Por los milagros que Él ha hecho en mí Yo era ciego y ahora veo la luz La luz gloriosa que me dio Jesús Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en los días de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca, nunca me ha dejado Nunca, nunca me ha desamparado Ni en la noche oscura, ni en los días de prueba Jesucristo nunca me desamparará Nunca, nunca me ha dejado América Latina Te miro con orgullo Y a la vez me siento alegre Porque estás cerca de Dios Con campos verdes Te ha vestido tu creador Y perlas lindas Se la ha puesto en tu rincón Y rompió ya las cadenas del error Mi corazón late de gozo Y me causa una sonrisa Cuando pienso que es cerquita Hoy te encuentras de su amor Ya no llores Argentina No estés triste Ecuador En sus manos va seguro Colombia de mi amor Guatemala y Costa Rica Mi querido El Salvador Eleva tu mirada Hacia el mismo cielo Hacia tu redentor Y mi México Tierra bonita En su mano estás grabada Él nunca te ha olvidado Y nunca te dejará Ay mi México lindo y querido Dios es testigo que lloro Y quiero ver tu semblante Fue reflejado allá en el cielo Fue reflejado allá en el cielo El Perú Chile y Brasil Y la hermosa Venezuela También el Uruguay Y las penas del Caribe Cuba y Puerto Rico Ya no estés triste Ya no estés triste más Porque cada día se acerca Hacia tu grande redentor Y mi México tierra bonita En su mano estás grabada Él nunca te ha olvidado Y nunca te dejará Ay mi México lindo y querido Dios es testigo que lloro Y quiero ver tu semblante Reflejado allá en el cielo Aunque pegué una vez más Él me da tranquilidad De su seguridad y de su perdón Aunque camine en la oscuridad Serás mi luz en mi caminar Y me mostrarás la senda de tu amor Y cuando siento desmayar En tus brazos me cargarás Me limpiarás mis lágrimas Y luego me dirás Ya no llores por favor El pasado se olvidó Y cuando débil te sientas Ahí estarán las fuerzas Para ti Oh para ti Vengo a humillarme Perdóname otra vez Toma mi corazón Y haz lo que tienes que hacer Límpiame el corazón Hazme brillante como el sol Para hacer luz a un mundo esclavo Y ayudar a la humanidad Y cuando siento desmayar En tus brazos En tus brazos me cargarás En tus brazos me cargarás Y luego me dirás Ya no llores por favor El pasado se olvidó El pasado se olvidó Y cuando débil te sientas Ahí estarán las fuerzas Para ti Para ti Oh para ti Y aconteció que estando Jesús en el templo Todo el pueblo vino a él Y sentado les enseñaba Entonces Los escribas y los fariseos Le traen a una mujer tomada en adulterio Y poniéndola en medio Le dijeron Sorprendimos a esta mujer En adulterio Si la ley de Moisés ordena Apedrearla Ella tiene que morir Su pecado es quien la condena Maestro Maestro ¿Tú qué dices? Juzga esta situación Jesucristo escribiendo en tierra No dijo nada La mujer ante sus pies Arodillada No cesaba de llorar Agustiada en gran manera Pues la multitud le juzga Sin piedad A aquel que esté libre de pecado Que arrojó en la primera piedra El instante El instante fueron quebrantados Con su palabra Y conscientes de su pureza De la bajeza de su vida En un desierto Ante el ungido Ante el ungido de Dios En un desierto En un desierto Reprobados por el Señor Y avergonzados Retiraron su acusación Y se alejaron La mujer se arrepintió Y sus lágrimas Y sus lágrimas Reglaban A los pies De quien su vida Defendió La mujer ¿A dónde están Los que te acusaban? Ya no hay nadie Se han marchado Mi Señor Mi Señor Yo tampoco Te condeno Yo he venido A darte vida Te perdono Vuelve a casa Y no te quedes más Y su vida Ya jamás Fue la misma Fue la misma El Hijo de Dios Le dio Nueva vida En el juicio de los hombres No hay Mis autor El amor El amor De Jesús Abunda En justicia No juzguéis Si no seréis juzgados No condenéis Si no seréis juzgados Perdonados Perdonados Seréis perdonados ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!